Tú me dices, musicólogo Welcome to the remix A remix, mon dios Hacia abajo soy yo Al rey Hacia abajo soy yo T-Y-L-F Uno Sí, sí, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un remix Pal de mini Una buena congi pero que más te lo tenia Escuchando un poco de Arca, también de la Easy Un par de mujeres pa' matar la bella Cris Tonta, reggae, el DJ más ready Tira, reggae, el cuero, un poco de Chessy y Eddie Ando en el bandidaje como el voltaje Carita y bambino, pégate, gata salvaje La noche está por un feeling Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangre Una de Janely Wissing Una de Tego Calde, también una de Ibi La noche está pa' whipping Fumar creepy Yo sé que fue la que te quería Que pongas una nati de Chentú y Maddi La noche está quejando con la misma no de Rami Hacia abajo soy yo Lo insuperable Hacia abajo soy yo Ese falso machismo Hacia abajo soy yo Así hasta abajo soy yo, por eso te llaman el que habla con las manos. Así hasta abajo soy yo, oh, 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 oh. Así hasta abajo soy yo. Ando en el BM con mi reggaeton full, saco la botella en mano por el sunroof. Hasta abajo mami te lo estás pidiendo, esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera, tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, imaginaos a Nunguera. Desde el perreo callejero hasta abajo sin rodillera, poniéndole sazón hasta el sombrero y caray. Sigue pegándote, que estoy matándote, que ya de fin y termina alborotándote. Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton, quiero ver qué tal modela, súbete a la pasarela, para verte la barra tomando la cazón más con poca tela, mujer y vacilo, alcohol y reggaeton. Aosador, sencillo papi, el jefe, así hasta abajo soy yo. En el Roo Roy, sencillo papi, el ritmo inmundial, así hasta abajo soy yo. Lo insuperable, quítate del medio, así hasta abajo soy yo. Está aburrido, súbete en esta rama, let's go. La noche está pa' un billy, yo de Kenny, una buena disco, la música, un buen DJ, que pongo una del country, una de Janelle y Wisin, una de Tengo Calde, también una de Indy. La noche está pa' whipping, fumar creepy, mientras te la subo, tú de lujo, date un cipi. Que ponga una nati de chinchu y maldito, una loca que ande con la misma no te randy. La noche está pa' whipping, la noche está pa' whipping, la noche está pa' whipping. La noche está pa' whipping, desde la fábrica de los éxitos, rock music, sencilla papi, el jefe, así hasta abajo soy yo. Los insuperables, el rey. El rey, al rey, la noche está pa' whipping, la noche está pa' whipping, la noche está pa' whipping, te mire con un cárcara como tú. La noche está pa' whipping, la noche está pa' whipping, el rey, el jefe, así hasta abajo soy yo. Tú aquí eres insignificante.